Se considera una maestra que ha dejado huella en el corazón de todititos a sus alumnos. Óigame bien, todititos, todititos. Impulsando a los niños y a los jóvenes a establecer metas y objetivos claros en su vida. Fomentó la autoconfianza en sus estudiantes, entre ellos la mía. Enseñando que la autoconfianza es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos por duros que sean. Promoviendo el amor por las ciencias sociales, naturales y las matemáticas. Habiéndose convertido en referente de una generación completa de niños y adolescentes aguachapanecos durante más de 50 años de labor docente. Este es el reconocimiento para nuestra querida señor Morena Guadalupe Pineda. André Martínez, muy bien, muy bien. Y entreguen su reconocimiento la señor Pati Hernández, amiga personal de la señor Morena. Muy bien. Apóyense aquí, que yo estoy más alentado que aquí. Muy bien, muy bien. Aquí. Aquí. Vale. Muy bien. Así que por favor, el reconocimiento en este momento a la señor Pati Hernández, que se ha entregado a la señor Morena. Este dice así. El señor alcalde municipal de Aguachapán, su consejo plural y la comisión de festejos de Farolitos 2019, confiere en la distinción de Aguachapaneca destacada a la señora Morena Pineda de Martínez, por su entrega a la docencia. El legado de su trayectoria, el legado de su trayectoria en la enseñanza y en el fomento de principios y valores dejados a toda una generación. Segura que ha marcado su indeleble huella en niños y adolescentes de nuestra ciudad, haciendo de ellos mejores ciudadanos. A Aguachapán a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Suscribe el señor alcalde municipal, Abilio Flores Vázquez. Así que por favor, la fanfarria para nuestra querida seño, Morena Pineda de Martínez. Muy bien, y entrega el estímulo a la licenciada Pata Hernández, directora y propietaria del Colegio de los Últes. Muy bien, muchas gracias. Esto es de familia, no tengan pena, hemos roto un protocolo. Es la emoción. A ver, y luego el señor alcalde municipal nos hace la votación del acuerdo. Muy bien. Ahí quiere esa señora Pata, no tenga pena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por ahí me han pedido romper el protocolo, señor Patti. Buenas tardes. El día que yo recibí la buena noticia de haber sido escogida, un gran privilegio que se me ha dado, el hacer entrega de este gran reconocimiento a una de las personas a quien yo aprecio mucho. Saben, ha sido alguien que nos ha ayudado mucho a crecer en muchas áreas. No queremos que se nos termine este lugar tan hermoso como es el Centro Cultural. No podemos ver. Como les decía, señor More, a quien todos en el Colegio Lourdes, donde ella estuvo laborando por varios años, ha dejado muchas huellas. Todas las generaciones que han pasado por ella son triunfadores, exitosos. Mi señor More, que la queremos mucho, un día le decía, señor More, la vamos a clonar, porque realmente es una persona muy valiosa para Huachapán y para todo el mundo. Me lleno de emoción el estar en este momento diciéndole tantas cosas bellas. No alcanzo a expresar tantas cualidades hermosas que ella posee. Sus alumnos de hace muchos años, como decía Katy, son 50 años de esta labor tan bella como es el magisterio, como es la docencia. Realmente, ser docente no es fácil. Es una carrera donde de verasmente se necesita vocación, se necesita esa entrega. Y aquí la tenemos presente. Quiero felicitarla a ella, felicitar a su familia, que estoy ahí viéndolas, viendo a toda su familia acá enfrente, felicitarlos, porque además de ser una buena esposa, una buena madre, ha sido para todos una buena amiga. Yo he aprendido mucho de ella. Y créanme que quisiéramos tenerla todo el tiempo en el colegio, porque sí trabajó y ha trabajado de veramente para ayudar a su pueblo, a su comunidad, a estos jóvenes aguachapanecos. Y por qué no decirlo, acá hay muchas personas que han pasado en las aulas y han pasado por las enseñanzas de señor More. Démosle un fuerte aplauso a señor More. Linda persona y creo que vamos a dejar, porque ya se me acercó aquí Katy, ¿verdad? Vamos a dejar ya de hablar mucho. Sí, señor More, quiero decirles muchas felicidades y que Dios me la bendiga siempre y adelante. Igual, felicitarlos a todos, porque a cada uno los conozco, sé su trayectoria como docentes y pues es una bendición esta tarde estar recibiendo este reconocimiento, agradecer a las personas que han hecho posible esta bendición. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tantos besos para todos y me voy a pagar. Muy bien. Gracias.